Y hoy estamos para escuchar muy buenas noticias, y no son esas noticias que salen, que escuchamos en la radio o en la televisión, no sé por qué, realmente no sé, pero si vos prendes ahora la tele vas a ver otras noticias, que tal vez estuviste viendo, chusmeando algo, y hay otras noticias, que no son estas que nos venimos a dar, no es algo que digo yo, y la noticia es, Nelitza las sabe, y los que estuvieron ayer conmigo también las saben, o con nosotros, la noticia es que la masa crística está aumentando, ¿sí? Masa crística, no la masa crítica que nosotros creíamos antes que necesitábamos para salvarnos o para salir de eso, es la masa crística, la masa crística de la cual formamos parte, somos los salvadores del mundo, ¿no? Nosotros somos los obradores de milagros, los salvadores del mundo, somos los que nos estamos reconociendo como el hijo de Dios, y esa es una masa crística y bendita cuarentena, ¿no? Bendito internet en épocas de pandemia, porque nos encontró juntos, ¿sí? Haciendo masa crística, y eso es levantar la mano y decir presente, acá estoy, parte de la masa crística soy, pero eso yo lo voy a decir para mí, ¿no? Y yo lo digo, yo soy parte de esta masa crística que estamos, no es que estemos formando, porque no estamos formando nada, estamos reconociendo, ya está todo hecho, ¿no es cierto, Lauri? Está todo hecho, ya está, ya está, pero necesitamos hacer ese reconocimiento, y esa es nuestra unión, de decir, yo estoy formando parte de esta masa crística, lo estoy reconociendo, me estoy reconociendo como el Cristo junto con mi hermano, por eso les pedí, si quieren y si pueden, por supuesto, que prendan las cámaras, para que veamos, hay otros reflejos, ¿sí? Tal vez ahora venís de la tele y de ver que en las calles no hay nadie, ¿no? Que los negocios están vacíos, bueno, en algunos lados. Y ahora vas a otra tele donde te dan otras noticias, como que la masa crística está aumentando. ¡Guau! Y estás viendo otros reflejos ahí, ¿no? Mirá esos reflejos que tenés ahí enfrente. No sé ustedes, pero la que aparece en mi pantalla es maravilloso, ¿no? La luz que está brillando ahí en mi pantalla es tu luz, es mi propia luz, ¿no? ¡Guau! Gracias, Bruno, gracias. Gracias por sonreír, ¿no? Gracias por sonreír, porque es una buena noticia, es una excelente noticia. Mirá qué vacuna, ¿no? Nos apareció ahora. Está aumentando la masa crística y... La masa crística, dije, ¿eh? Y yo formo parte de esa masa crística porque justamente es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Ahora, este tema de hoy está al final del libro de texto, o sea que nos salteamos todo el libro de texto y vamos directamente al último punto. Y ya con esto terminamos, o sea que es el último punto, ya no hay más. Y es elige de nuevo, o sea que esto está pasando porque vos, porque yo, elegimos de nuevo. Dijimos, no, esto no. Yo elijo de nuevo. Y de repente aparece Cintia diciendo, yo también elijo de nuevo. De repente aparece Adolfo y dice, yo también. Bien, de repente aparece Lili, bueno, Lili hace rato, ¿no? Elijo de nuevo. De repente, bueno, la mayoría de los que veo acá, hace rato que estamos levantando la mano y eligiendo de nuevo. Otros no, otros hace poquito, otros recién ahora nos estamos animando a levantarla. Y en realidad es exactamente lo mismo. O sea, ¿qué importa si yo levanté la mano hace 10 años o 5 y vos la estás levantando ahora? Si este es el único momento que hay. El único momento que tengo para elegir es este. Todas las decisiones que yo tomé hace 10 años, 5 años, estén equivocadas o no, sean erróneas o no. No sirven de nada. Para lo único que sirvieron esas decisiones es para traernos a este momento. Es para lo único. Entonces, hoy nos unimos para elegir de nuevo. Permiso. No sé allá, pero acá hace mucho calor. Bueno. Elige de nuevo. La lección, la tentación. La tentación, me encanta esta palabra. La lección que la tentación siempre quiere enseñar, ¿sí? Me encanta esto porque la tentación suena como al diablo, ¿no? Como la cosa ahí, la tentación. La lección que la tentación siempre quiere enseñar, en cualquier forma en que se presente, e independientemente de donde ocurra, es esta. Quiere persuadir al Hijo de Dios, la tentación, quiere persuadir al Hijo de Dios que él es un cuerpo, nacido dentro de lo que no puede sino morir, incapaz de la tentación, incapaz de librarse de su flaqueza y condenado a lo que el cuerpo le ordene a sentir. Entonces, ¿qué es la tentación, no? Yo me pregunté, ¿qué es la tentación? Porque si la tentación es esto, es lo que nos está enseñando, siempre nos quiere enseñar que somos un cuerpo, que no somos libres, ¿no? A la flaqueza, ¿no? A la debilidad. Entonces, yo quiero saber qué es la tentación. Y justo está en la página anterior. No se vayan a verla ahora, ¿eh? Yo se los voy a leer. Y me encanta porque Jesús lo presenta como una pregunta, ¿no? Nos dice, ¿qué es la tentación sino el deseo? ¿Qué es la tentación sino el deseo de permanecer en el infierno y en la aflicción? ¿Qué es la tentación sino el deseo? Es un deseo. La tentación es un deseo. No es algo externo a mí. No es algo que viene de afuera, ¿no? Por eso esta elección, no tengo pensamientos neutros o no soy víctima del mundo, ¿no? No hay nada allá afuera. Es un deseo. La tentación no está allá afuera. Gracias, Padre, porque no está allá afuera. No es de allá afuera la cosa. Es de adentro. Es un deseo. Y no es un deseo externo. Es un deseo mío. ¿Sí? Es un deseo tuyo. Y esto es una buena noticia y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es la tentación sino el deseo de permanecer en el infierno y en la aflicción? ¿Y qué puede dar lugar a esto sino... Perdón. ¿Y a qué puede dar lugar esto sino a una imagen de ti mismo que puede estar afligida y permanecer atormentada y en el infierno? Este es Jesús presentándonos ahí algo, lo que es la tentación. Entonces, la tentación, respiremos, la tentación no es algo externo. No es que, ah, estoy tentado, ah, y me anoteo. No. Es un deseo. Es un querer. Por eso Jesús hace tanto hincapié en todo el libro en el deseo, en el querer, ¿no? En la... En cuál es mi voluntad. En estar dispuesto. Porque esa es la clave de la salvación. ¿Sí? ¿Qué es lo que deseo? ¿Cuál es mi voluntad? Wow. Entonces, ¿qué es lo...? Si yo estoy deseando permanecer en el infierno y en la aflicción y por eso estoy viendo ese mundo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la solución? Fácil, hagámoslo muy fácil. Si todo mi problema es que estoy deseando permanecer en el infierno y en la aflicción. Y por eso estoy percibiendo una imagen de mí misma afligida, atormentada y en el infierno. Si por eso estoy pasando por lo que estoy pasando, sea lo que sea que estemos pasando, si eso tiene que ver con ese deseo, estoy deseando el infierno, estoy deseando la tristeza, estoy deseando el dolor. Entonces, si eso es lo que está pasando, ¿cuál es la solución? Muy fácil, ¿no? Muy fácil la solución. A ver, háganme así con la cabeza. ¿Es fácil la solución? Sí, es fácil, porque si depende de mí, si depende de un deseo, si eso lo estoy deseando yo, tengo que desear lo contrario. Por eso, tanto machaca a Jesús, mi voluntad es que haya luz. Y si no estoy deseando que haya luz, es porque estoy deseando que haya tiniebla, estoy deseando que haya oscuridad, estoy deseando que haya miseria, estoy deseando que haya dolor. Yo sé que esto suena fuerte, ¿no? Porque suena fuerte, pero hay que decirlo, es así, soy responsable de lo que veo, pero está buenísimo, está buenísimo. Porque en un momento duele, por lo menos a mí me duele de vez en cuando, ¿no? Decir, wow, yo soy responsable de esto, pero Jesús no está devolviendo el poder, está pateando la pelota de nuestro lado de la cancha. Yo me escucho decir, y estoy diciendo últimamente siempre lo mismo, pero es así, porque es nuestra salida, en el deseo, en elegir de nuevo, está la salida. Entonces, ahora deseemos un mundo perdonado, ¿no? Perdonemos al mundo, perdonar al mundo, liberar al mundo de lo que pensé que era, es desear un mundo en paz. Deseo la paz de Dios, mi voluntad es que haya luz. Deseo que todos seamos felices, deseo la felicidad para mí, deseo la dicha, la luz, la dicha y la paz guardan en mí. Estoy eligiendo de nuevo, con cada elección estoy eligiendo de nuevo. Guau, cada elección que hago, con cada elección estoy eligiendo de nuevo, y cuando yo elijo por mí, elijo por todos, ¿verdad? Cuando yo me sano, no soy el único que se sana. Cuando yo sonrío, no soy el único que sonríe. Yo sonrío, y todos sonríen conmigo. Veo sonreír a mi hermana, ahí, o mi hermano, la veo sonreír a Laura, a Claudia, a Erna, a Gui, a, bueno, estoy nombrando a los que están visibles, a Inés, a Annelisa, a Ana María, a Juli, a Florencia, a Rubén, y más, a Adolfo, a Verónica, bueno, hay más, seguro. Yo te veo sonreír, y esa sonrisa me entra de vuelta, porque estoy viendo la luz del mundo, estoy viendo a alguien que está eligiendo de nuevo. Entonces, vamos de nuevo. Ahora que sabemos lo que es la tentación, ahora que sabemos que la tentación es un deseo, y que yo puedo elegir de nuevo, y que lo único que tengo que hacer es desear otra cosa. ¿Sí? Deseo otra cosa. Mi voluntad es que haya lucho. Entonces, la lección que la tentación siempre quiere enseñar, ¿dónde está la tentación? En mí, ¿sí? Es un deseo mío, no es afuera. En cualquier forma que se presente, cualquier forma que se presente la tentación, puede ser un dolor de muelas, una angustia, miedo, un virus, soledad, lo que sea. Esa es la tentación. Ok. Y independientemente de dónde ocurra, es esta. Quiere persuadir al Hijo de Dios, o sea, a mí, no levanta la mano, quiere persuadirme a mí, de que él, el Hijo de Dios, es un cuerpo, nacido dentro de lo que no, si no puede morir, incapaz de librarse de su flaqueza, y condenado a lo que el cuerpo le ordena el sentimiento. El cuerpo fija los límites de lo que el Hijo de Dios puede hacer. El poder del cuerpo es la única fuerza de la que el Hijo de Dios dispone. Esto es todo lo que nos está mostrando la tentación, ¿no? Y el dominio de éste no puede exceder el reducido alcance del cuerpo. Un dominio, el dominio del Hijo de Dios no puede exceder el alcance del cuerpo. Entonces, me encanta, chicos, me encanta. Esto lo acabo de descubrir ahora. Lo acabo de descubrir ahora. La tentación es un deseo, y es el deseo de ser especial, el deseo de estar separado. Mi deseo no es tan terrible, ¿no? No es tan terrible. Pero es mi deseo de ser especial, mi deseo de estar separado. Si esa es la causa del infierno que estamos viendo a veces, por lo menos, entonces puedo elegir de nuevo. Entonces ahora, en vez de desear ser especial, de estar separado, puedo desear, puedo elegir de nuevo, y puedo desear no estar separado. Puedo desear no ser especial. Puedo decirte que amo, que amo con todo mi corazón. Lo que más deseo, mi mayor deseo, por encima de todo quiero ver. Por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Estoy deseando, estoy uniendo mi mente a la mente de Cristo. Por encima de todo quiero sentirme amado por mis hermanos. Por encima de todo quiero extenderle luz a todo este mundo. Por encima de todo, por encima de todo es por encima de los vanos deseos del ego. Por encima del dinero, por encima de la enfermedad, por encima del cuidado de mi cuerpo. Por encima de todo, de absolutamente todo. Deseo la paz de Dios. Deseo extender luz a mi mundo. Con todo mi corazón. Y a cada instante. Darme cuenta que es lo que estoy pensando. Darme cuenta cómo me estoy sintiendo. Y elegir de nuevo. Por eso, en estos momentos, siempre, ¿no? Pero aprovechar estos momentos, está bueno que nos juntemos y que escuchemos a otros maestros. Estamos enseñando tanto, estamos decidiendo tanto. Y eso está buenísimo. Pero también necesitamos momentos de introspección. Ver de que allá afuera no está pasando nada. De que no soy víctima del mundo. Que soy causa del mundo así como lo veo. Y que si esas causas son mis pensamientos, son mis deseos, que no hay una tentación a las cosas. Yo tengo que verlos para desear otra cosa. Si la voluntad de Dios y la mía son la misma, y yo no estoy sincronizando esa voluntad. Entonces no puedo ser feliz. Por eso necesito momentos de meditación, de reflexión, de estar conmigo. Como las meditaciones que están ofreciendo muchos maestros para ir a nuestro interior y volver a descubrir el Cristo en nosotros. Volver a descubrir esa luz que está en nosotros. Respiremos, tomemos una respiración profunda y respiremosle a ese ser, ese ser único que sos vos. A ese ser único que soy yo. A ese ser único que somos y está en tu corazón. Hay un solo corazón latiendo y no es físico. Hay un solo corazón en el universo y es el nuestro, chicos. Es el nuestro. Entonces, cada respiración que le hacemos a nuestro corazón, cada respiración, tomando conciencia de que es un corazón no físico y que ese corazón lo compartimos con todo el universo, cada respiración, en cada respiración, estamos teniendo la intención de unirnos con la fuente, de unirnos con todos nuestros hermanos. Estar dispuesto es la clave y no lo podemos hacer mal. No hay manera de hacerlo mal. Soy solo yo queriéndolo. Soy solo yo deseándolo. Entonces, gracias. Vamos a lo que nos dice Jesús. Jesús nos pregunta. ¿Están todos conmigo? ¿Me escuchan bien? ¿Sí, no? O sea, este Jesús preguntándote a vos, a mí, a nosotros, ¿sí? Se presentó ahora y nos está preguntando. ¿Querrías seguir siendo eso? Esto que acabamos de decir, lo voy a repetir. Que el cuerpo fija los límites de lo que el Hijo de Dios puede hacer. Que el poder del cuerpo es la única fuerza de la que el Hijo de Dios dispone. Y el dominio de éste no puede exceder al reducido alcance del cuerpo. Jesús nos pregunta. Ahora, ¿querrías seguir siendo eso? Si Cristo, Cristo, Cristo en vos. ¿Sí? No es Cristo ahí afuera. No hay un Cristo afuera que se me presenta. Si yo reconozco el Cristo en mí y me dice, aparece en toda su gloria, pidiéndome solamente esto. Elige de nuevo si quieres ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo o si prefieres quedarte en el infierno y mantener a tus hermanos allí. ¿Ves que otra vez el poder de decisión? Si prefieres, ¿qué estoy eligiendo? ¿Qué estoy prefiriendo? Va de nuevo, chicos, porque esto es muy importante. Porque estamos decidiendo juntos ahora. Por eso les pido con todo mi corazón que se unan a esta energía. Energía es poder. Y esto es, unamos nuestra atención. Pongamos la atención exclusivamente en esto. En esto. El Cristo en vos, Cristo en mí, el único Cristo que hay, la luz del mundo, se presenta en toda su gloria ahora ante nosotros y nos pide esto y nada más que esto. Elige de nuevo si quieres ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo o si prefieres quedarte en el infierno y mantener a tus hermanos allí. Esta segunda opción es la opción que habíamos estado tomando hasta ahora. No siempre. Los que estamos practicando esto nos estamos dando cuenta. Pero ahora este es el momento en ver que estaba prefiriendo quedarme en el infierno y mantener a mis hermanos allí. Bueno, ok, no pasa nada. No pasa nada. Fue un error. Lo importante es lo que elija ahora. ¿Sí? Entonces, elegamos juntos y digámoslo juntos. Quiero ocupar el lugar que me corresponde entre los salvadores del mundo y levantemos la mano. Quiero ocupar el lugar que me corresponde entre los salvadores del mundo. Lo quiero. Eso es lo que quiero. Que me voy a olvidar, chicos, que nos vamos a olvidar. Pero por supuesto que sí. Ahora vamos a levantar de nuevo la mano, pero con un acto de sinceridad. ¿Quién de ustedes se olvida de esto que nosotros acabamos de declarar durante el día, durante tu vida? ¿Quién se olvida de esto? ¿Sí? Honestamente. Todos nos olvidamos. ¿Y qué pasa? No pasó nada. Simplemente nos olvidamos. Fue un error. Me olvidé. Oh, ¿y qué? Elige de nuevo. La enseñanza es la de Jesús. ¿Te olvidaste? Elige de nuevo. Cuando éramos chicos, nuestros papis nos decían, te caíste, levantate. ¿Sí? Me encanta esto que enseñó. No me acuerdo si lo va a enseñar o lo enseñó Gloria. Me perdí un poco el tiempo. De levántate y anda, ¿no? Bueno, te caíste, levántate. ¿Listo? Vamos. Otra cosa. Levántate y anda. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Levántate y anda. Vamos. Esto es lo mismo. Elegimos el infierno. Bueno, basta. No sigamos eligiendo el infierno. Ahora que somos conscientes. Porque antes no éramos conscientes. Ahora sí. Ahora sí. Somos conscientes del poder que tenemos. Y que solo se trata de mí. Que solo se trata de elegir de nuevo. Y apenas me pesco pensando con mis propios pensamientos. Que no significan nada, ¿no? Eso ya lo sabemos. Mi pensamiento no significa nada. Bueno, pero ¿qué hago con eso? Bueno, ¿qué? A liberar. No, no. A elegir de nuevo. Él ha venido. El Cristo ha venido. Y esto es lo que te está pidiendo. Y en realidad, fíjate que no tenemos que hacer nada. No hay que hacer nada. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para cumplir, para ocupar el lugar que me corresponde? Entre los salvadores del mundo. No tengo que hacer nada. Tengo que decidirlo. Nada más. Pero, ¿cómo nada más? Nada más que eso. Tengo que decidirlo y mantener mi decisión. Mantener mi decisión de que soy tal como Dios me creó. Y todas las lecciones. Cada una de las lecciones, aplicarlas siempre. Porque siempre estoy haciendo una declaración. No soy un cuerpo. Decime, no soy un cuerpo. Soy tal como Dios me creó. Y tratemos de sentirlo ahora. Tratemos de sentirlo. Acuérdense que estamos haciendo masa crística. No estamos. Esto no es una sesión más. No es un momento más. Es el único momento que hay. Entonces, usémoslo. Somos masa crística. Estamos a disposición de Jesús. Estamos a disposición del Cristo en nosotros. Estamos a disposición de la luz. Y lo elegimos nosotros. Y qué pasó. Qué estuvo pasando por momentos que me había olvidado. Nada más que eso. Me había olvidado. Y ahora estoy eligiendo recordar. No es que, uy, me acordé. No. Estoy eligiendo acordarme. Tal vez vino Jesús. ¿Sí? Y nos vino a dar un... ¿Un no? Un no. ¿Qué está haciendo? Pero también se lo pedí yo. Entonces. ¿Cómo se lleva a cabo esa elección? Qué fácil de explicar es esto, nos dice Jesús. Siempre eliges entre tu debilidad y la fortaleza de Cristo en ti. Esto es lo único. Es la única respuesta. ¿Cómo se lleva a cabo esta elección? Lo único que estemos eligiendo siempre es entre mi debilidad y la fortaleza de Cristo en mí. Siempre estoy eligiendo eso. Siempre. No hay otra alternativa. O mi debilidad, el cuerpo, la escasez, el miedo, el dolor, la carencia, la enfermedad, todo eso. O la fortaleza de Cristo en mí. Es lo que estamos eligiendo ahora. ¿Sí? Respira conmigo. Respira conmigo. Y obviamente con una respiración no pasa nada. Pero que esa respiración vaya acompañada de mi decisión, de mi deseo. ¿Sí? Estoy eligiendo. Respira. Y en esa respiración elijamos la fortaleza del Cristo. Y si querés, hacelo con ojos cerrados. Pero si querés, mira a tu hermano que está eligiendo lo mismo que vos. Respira y mira a tu hermano eligiendo lo mismo que vos. Estoy eligiendo la fortaleza del Cristo. ¿Sí? Y míralo y decíselo con la mirada. Porque no te va a escuchar. Pero decíselo con la mirada. Estoy eligiendo la fortaleza del Cristo. Y estoy eligiendo la fortaleza del Cristo en vos o en ti. Bueno. En Argentina hablamos de vos. Ya creo que están acostumbrados. ¿No? La fortaleza del Cristo en ti. En ti. Y en mí. Estamos eligiendo lo mismo. Uf. Ni siquiera terminé los párrafos. Entonces. Y lo que eliges. Este es Jesús. Sí, es Jesús. Y lo que eliges es lo que crees que es real. Lo que elijo es lo que creo que es real. Solo. Escucha esto. Esto es para subrayarlo. Mirá. Yo no lo subrayé. Pero es para subrayar. Dice. Solo con que te negases a dejar que la debilidad te hace tus actos. Dejarías de otorgarle poder. Y la luz de Cristo en ti estaría entonces a cargo de todo cuanto hiciese. Tratemos de sentir juntos la luz del Cristo en nosotros. En mí. Pues habrías llevado tu debilidad ante él. Y a cambio de ella. Él te habría dado su fortaleza. Las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido que vuelven a presentarse de nuevo a fin de que donde antes hiciste una lección errónea puedas ahora hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste previamente. Esto es de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué importa lo que elegí previamente? Lo importante es lo que estoy eligiendo ahora, ¿no? En este momento. Y estas pruebas por las que pasamos son solamente lecciones que no aprendí y que ahora estoy dispuesto a aprenderlas. Las lecciones o las pruebas no son pruebas que Dios me pone a prueba, ¿no? Como en algún momento creímos o tal vez ahora estuvimos creyendo. Dios no me pone a prueba. ¿Cómo Dios me va a poner a prueba al Hijo de Dios? No. Una prueba, por la que estamos pasando por una prueba, es una lección que todavía no aprendimos, pero que ahora estamos dispuestos a aprender. En toda dificultad, disgusto o confusión, todos sabemos, ¿no? lo que significa esto. En toda dificultad, disgusto o confusión, Cristo te llama y te dice con ternura. Hermano mío, elige de nuevo. Otra vez, ante toda dificultad, ¿cuál es mi dificultad? El miedo al virus, a la pandemia, el que no puedo salir, el de la enfermedad, el de la limitación, el que no tengo dinero, el que todo eso y un montón de cosas más que pueda andar ahí, ¿no? Entonces, en toda dificultad, disgusto o confusión, Cristo, tu propio ser, te llama y te dice con ternura. Hermano mío, elige de nuevo. Él no dejará sin sanar ninguna fuente de dolor, ni dejará en tu mente ninguna imagen que pueda ocultar a la verdad. Él te liberará de toda miseria a ti, a quien Dios creó como un altar a la dicha. Dios, decime, decime, decime para vos mismo, Dios me creó como un altar a la dicha. El Cristo no te dejará desconsolado, ni solo en sueños infernales, sino que liberará a tu mente de todo lo que te impide ver su faz. Su santidad es la tuya, porque Él es el único poder que es real en ti. El Cristo es el único poder que es real en ti. Por eso necesitamos ir adentro. Por eso necesitamos... Por eso ahora, y más ahora entre nosotros, practiquemos... Me encanta esto. Practiquemos esto entre nosotros, en lugar de tener esta conciencia y decir, mirá, mirá mi cuerpo, esto es lo que te estoy ofreciendo. Te estoy ofreciendo mi personalidad, te estoy ofreciendo mi chomba verde, te estoy ofreciendo mi corte de pelo nuevo, lo que sea. O mis habilidades, o mi pasado. En lugar de eso, ahora puedo decirle a mi hermano, ahí enfrente mío, que te ofrezco mi luz, te ofrezco esto para que mires. Quiero que veas en mí el Cristo, y quiero ver en vos el Cristo, no quiero ver otra cosa. Esa es una decisión. Tengo el poder de decidir lo que quiero ver, ¿no es cierto, Rocío? Bueno, gracias. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora yo te puedo mirar. O, no sé, algunos de nosotros quedamos solos, ¿no? Nos agarró la cuarentena y los que vivían solos se quedaron solos. Otros de a dos, de a tres, de a cuatro. Y tal vez no tengan a alguien a quien mirar ahora cuando salgan, ¿no? Ahí, no sé, no sé. Pero practiquemos esto, ¿no? De, en silencio, irradiar nuestra luz, mostrar nuestra luz, ser consciente del Hijo de Dios, del Cristo en nosotros. Que está, que es el que está sanando todo esto. ¿Sí? Guau, gracias. Guau. Su santidad, la del Cristo, es la tuya, porque Él es el único poder que es real en ti. Su fortaleza, trata de sentir esto, su fortaleza es la tuya, porque Él es el ser que Dios creó como su único Hijo. Presente, presente, levanta tu manito, presente, aquí está, el ser que Dios creó como su único Hijo. Acá estamos, acá estamos. Me había escondido, nos habíamos escondido. ¿Se acuerdan? Ayer también lo vi esto. Esa parte que Jesús dice que es el mundo, y nos dice, el mundo es un lugar que vos fabricaste para que Dios no entre. Y ahora estamos haciendo esto, el proceso inverso. Nos dimos cuenta de eso, porque vino Jesús y me dijo eso, que yo no tenía el tema. Y ahora, ok, entonces ahora démosle la bienvenida a Dios. ¿Sí? Me equivoqué, me equivoqué, ahora, no, ahora le doy la bienvenida. Y le doy la bienvenida a mi padre, le doy la bienvenida al que realmente se está viendo. Le doy la bienvenida al ser que realmente es feliz. Le doy la bienvenida al ser que está en mí, que irradia luz, que es paz. Que irradia porque es. Y esto por momentos, viste que se te va, se nos va. Nos olvidamos. Y a veces nos acordamos y no sentimos nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere ser la luz del mundo? No, necesitamos cultivarlo. ¿Sí? ¿A cuántos de nosotros sabemos que somos la luz del mundo, que somos paz, que la luz está en nosotros? Y por momentos no hay forma de que lo podamos sentir. Y no importa, lo estamos cultivando. Estamos cultivándolo cada día un poco, con meditación, con los ejercicios, uniéndome a mi hermano, yendo a mi interior, orando, orando, ¿no? La oración es el vehículo de los milagros. Padre, no estoy sintiendo un carajo. Bueno, perdón, lo dije en la Argentina. No estoy sintiendo nada. No sentirlo. Tengo el poder de decidir. Y tengo el poder de decidir no sentir. Lo que pasa es que no me doy cuenta que eso lo estoy eligiendo. Estoy eligiendo no sentir nada. Es mi decisión. No pasa nada. No es para que me eche culpa en sí. Al contrario, me libero pidiendo, Padre, quiero... ¿Cuántas veces? Esto últimamente lo estoy practicando tanto con el poder de decidir. Padre, quiero tener una experiencia de voz. Una experiencia divina. Quiero tener una experiencia de luz. Ahora. Un milagro, ¿no? Un milagro. Quiero experimentar el milagro que está disponible para mí ahora. Y cuánto tiempo, si no lo estoy experimentando, cuánto tiempo me puedo quedar. Cuánto tiempo me quiero quedar. El tiempo que sea necesario. ¿Para qué está el tiempo? Y más ahora, ¿no? El tiempo... Los milagros en tiempo de pandemia. Está bueno eso para una novela, ¿no? ¡Guau! Y este tiempo, en vez de... Si, limpiamos la casa, ordenamos... Bueno, todo eso que hacemos. Chateamos. Pero leemos. Pero dediquemosle unos minutos, unos minutos largos a mirar eso. Y bueno, ok. Ahora quiero extender mi luz. ¿Sí? Pero voy a seguir con Jesús. Porque no quiero... No quiero... Que nos cargamos esta parte. Dice... Las imágenes que fabricas no pueden prevalecer contra lo que Dios mismo quiere que seas. Este es el otro de los títulos de los titulares de nuestro diario de hoy, ¿sí? De nuestro noticiero. Dice... Las imágenes que fabricas no pueden prevalecer contra lo que Dios mismo quiere que seas. Se va este título acá, en Crónica TV. Bueno, no sé si ustedes tienen ese canal, pero hay un canal de noticias nuestro que se llama Crónica TV, que pone los titulares así grandes en rojo. Por lo general son titulares dramáticos. Bueno, ahora nosotros convertimos eso, ¿no? Y dice... Las imágenes que fabricas no pueden prevalecer contra lo que Dios mismo quiere que seas. Por lo tanto, jamás tengas... Este es Jesús, ¿no? Por lo tanto, jamás tengas miedo de la tentación. Sino, reconocela como lo que es. ¿Qué es la tentación? Una oportunidad más para elegir de nuevo y dejar que la fortaleza de Cristo, ¿sí? Así, que la fortaleza de Cristo impere en toda circunstancia y lugar donde antes habías erigido una imagen de ti mismo. Antes había erigido una imagen de mí mismo y ahora esto es lo que estoy perdonando. Esto estoy permitiendo que se devanee. Pues, lo que parece ocultar a la faz de Cristo es impotente ante su majestad, ante la majestad de Cristo. Y desaparece ante su santa presencia. Su santa presencia. ¿Dónde está su santa presencia? ¿Sí? Saca pecho. ¿Sí? Saca pecho. ¿Dónde está su santa presencia? ¿Dónde está la santa presencia del Cristo? ¿Sí? Aquí está. Brillemos eso. Brillémoslo. ¿Sí? Que todo eso supere nuestro cuerpo. La santa presencia del Cristo está en nosotros. Somos nosotros. Saca pecho. Saca pecho. Y irradia tu luz. Los doce rayos. Los doce millones de rayos. Esa es la santa presencia del Cristo. Los salvadores del mundo que ven tal como él ve, tal como el Cristo ve. Está hablando de vos, no está hablando de mí. Los salvadores del mundo que ven tal como él ve, porque así lo estamos eligiendo, son sencillamente los que eligen la fortaleza de Cristo en lugar de su propia debilidad. Los salvadores del mundo son los que eligen la fortaleza de Cristo en lugar de su propia debilidad. La cual se ve como algo aparte de ellos. Ellos somos nosotros, ¿no? Ellos revivirán al mundo, pues están unidos. Lo voy a leer en primera persona del plural. Nosotros reviviremos al mundo, pues estamos unidos en el poder de la voluntad de Dios. Y lo que nosotros disponemos no es sino lo que él dispone. Me encanta, me encanta, me supera esto que viene ahora. Jesús nos dice, aprende, aprende, cultiva, practica, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Aprende, pues, el feliz hábito de responder a toda tentación de percibirte a ti mismo débil. ¿Alguien se siente identificado con esto de la tentación de percibirte a ti mismo débil de vez en cuando, por lo menos? ¿Sí? La tentación de percibirte... ¿Sí, no? Sí. A todos nos pasa. Tal vez con este entrenamiento puede ser que cada vez menos, ¿sí? Esa es la idea. Pero todos caemos, ¿no? Todos tenemos esta tentación. Entonces, esto es para mí, esto es para vos, es para todos. Responder a toda tentación de percibirte a ti mismo débil, afligido, débil, afligido, angustiado, enfermo, generoso. Con estas palabras. Solo esto. Soy tal como Dios me creó. Su hijo no puede sufrir. Y yo soy su hijo. Otra vez. Soy tal como Dios me creó. Su hijo no puede sufrir. Y yo soy su hijo. Voy a leer de nuevo la parte anterior, chicos. Porque es Jesús diciéndonos, aprende, aprende este feliz hábito, cultívalo, cultivemoslo juntos. Y es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? ¿Sí? Nos estamos mirando. Y le estamos diciendo, ¿no? La miro a Erna y le digo, soy tal como Dios me creó. Soy tal como Dios te creó. Antes me había equivocado. Fue un error. ¿Y qué? No pasa nada. No pasó nada. De este modo, se invita a la fortaleza de Cristo a que impere. Se invita a la fortaleza de Cristo en mí. ¿Sí, Pulí? Gracias. La fortaleza de Cristo en mí a que impere y resplandece todas tus debilidades. Perdón, y reemplace. Uf. Y reemplace todas tus debilidades con la fuerza que procede de Dios, la cual es infalible. Y de este modo también, los milagros se vuelven algo tan natural como el miedo y la angustia. Parecían serlo antes de que se eligiese la santidad. Antes de que se eligiese la santidad. ¿Cuándo es ese momento? ¿Sí? ¿Cuándo es que elijo la santidad? ¿Cuándo es que estamos eligiendo la santidad? Y otro momento puede ser que no sea este, que elija la santidad. ¿Qué importa si antes elegí la santidad o la perversión o el pecado o no sé, el error? ¿Qué importa? Realmente no importa. Y ahí está toda la facilidad del perdón. Porque no importa nada lo que hice antes o lo que no hice. ¿Cuán impuro no me sentía antes? Me encanta cuando Jesús dice, no se te pide que no tengas pensamientos impuros. Sino que qué voy a hacer con ellos, que los reconozca y qué es lo que voy a hacer con ellos. Bueno, no, no, ya no los creo más. Ahora elijo mi santidad. Soy sano, soy el santo hijo de Dios. Uy, respiremos. Necesitamos tomarnos unos segunditos ahora para integrar esto que estamos recibiendo. Para realmente tomar conciencia de que no soy un cuerpo, de que soy libre, de que soy espíritu, de que todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y que amo a mi hermano. Es una decisión, no es que amar sea una decisión, sino tener la experiencia de amar es una decisión. Tener la experiencia de sentirme amado es una decisión. Tener la experiencia de amar es una decisión. Por eso estamos viendo esto. Elige de nuevo. Si no te sentís, si no te sentís amado, si no te sentís merecedor de ser amado, elegí de nuevo. Es tan fácil como eso. ¿Y cómo hago? Elijo ser amado por todos. Elijo amar a todos mis hermanos. Y si no te sale en forma de declaración, pagámoslo en plegario. Padre, quiero sentirme amado completamente. Quiero sentirme envejecedor de todo el amor, de toda la dicha, de toda la paz del universo. Es lo que quiero. Es mi voluntad. Mi voluntad es que haya luz. Mi voluntad es tener una experiencia de dicha. Y a veces no nos damos cuenta de que tenemos el poder de decidir, de elegir. Por eso estamos, ahora estamos súper atentos, ¿no? Ok. Nos regalamos una sonrisa. Gracias. Gracias. Nada, chicos. Fueron errores. Todos cometimos errores. Siempre, en toda la humanidad, hemos cometido errores. Y todavía seguimos teniendo esos pensamientos increíblemente locos en mi mente, ¿no? Los seguimos teniendo. Y no importa. Otra vez. No se nos pide que no los tengamos. Simplemente, ok, tengo este pensamiento, no, te lo entrego, Espíritu Santo, lo libero, lo respiro. Digo, esto no lo quiero más. Elijo de nuevo. En lugar de elegir esos pensamientos, elijo los pensamientos que pienso con mi padre. Están disponibles ahora para mí. Y si creo que no, creo que no están disponibles, también saber de que eso es una decisión. Todas las creencias son decisiones. Si yo creo que Dios no está disponible para mí, eso es una decisión. Bueno, ahora elijo que Dios esté a disposición mía. Que la luz esté a disposición mía. Y que a través mío se haga disponible esa luz. Wow. A través mío que se haga disponible esa luz. Así que, te voy a pedir que tomes esa luz que está en vos. ¿Sí? Tomemos conciencia de esa luz, aunque no la sientas. Y damos sentirla. Y regalásela a uno de los hermanos que está acá con nosotros. ¿Sí? Lo estés viendo o no lo estés viendo. No importa. Tomá tu luz. Tomá esa luz. Y dale a eso a una hermana. En representación de todos los hermanos. Si querés podés mirarlo. Y no le importa. Y recibir, ¿no? Recibirlo. Dar y recibir es lo mismo. Wow. Tú, otra vez vuelve Jesús. Tú eres tal como Dios que creó. Al igual como también lo es toda cosa viviente que contemplas, independientemente de las imágenes que veas. Me encanta esto. Tú eres tal como Dios te creó. Al igual como también lo es toda cosa viviente que contemplas, independientemente de las imágenes que veas. Lo que percibes como enfermedad, dolor, debilidad, virus, sufrimiento y pérdida, no es sino... Esta es una nueva edición del curso, por eso dice virus, ¿no? Habla del coronavirus. Bien, Ana María, se dio un chiste, ¿no? Lo que percibes como enfermedad, dolor, debilidad, sufrimiento, virus, pérdida, no es sino... Escuchá, ahora vamos en serio. No es sino la tentación de percibirte a ti mismo, es una tentación, o sea, es un deseo. No es algo de afuera, no es la tentación. Y si no, lo podemos ver como la tentación de Jesús, ¿no? En esa parte bíblica que se nos muestra y lo vimos en tantas películas, que la verdad que está muy bueno, ¿no? Jesús en el desierto, haciéndole frente a la tentación. ¿Qué era la tentación? Sus propios pensamientos, sus propios deseos. Y él se dio cuenta de eso y fue lo que enseñó. Entendimos cualquier cosa, pero eso fue lo que enseñó. Bueno, entonces ahora vino de nuevo, lo presentó acá, para que lo podamos entender, ¿sí? La tentación, son mis deseos. Entonces, fue un error y no pasó nada. Ahí vamos. No sucumbas. Esperá que me perdí. Acá está. Lo que percibes como enfermedad, dolor, debilidad, sufrimiento y pérdida, no es sino la tentación de percibirte a ti mismo, indefenso y en el infierno. No sucumbas a esta tentación y verás desaparecer toda clase de dolor. No importa dónde se presente, en forma similar a como el sol disipa la negrina. Un milagro ha venido a sanar al Hijo de Dios y a cerrarle la puerta a sus sueños de debilidad, allanando así el camino hacia su salvación y liberación. Elige de nuevo, elige de nuevo, elige de nuevo lo que quieres que él sea, recordando que toda elección que hagas, establecerá tu propia identidad, tal como la has de ver y como creerás que él. Siempre es mi decisión, siempre. Escuchá, esto que nos dice mano a mano Jesús, ahora está mano a mano y nos dice, No me niegues el pequeño regalo que te pido cuando a cambio de ello pongo a tus pies la paz de Dios y el poder para llevar esa paz a todos los que deambulan, a todos los que deambulan por el mundo solos, inseguros y presos en miedo. Pues se te ha concedido poder unirte a cada uno de ellos, se te ha concedido el poder unirte a cada uno de ellos y a través del Cristo en ti, no a través de mi personaje, a través del Cristo en ti, apartar el velo de sus ojos y dejar que contemple al Cristo en sí mismo. Se me ha concedido ese poder, se te ha concedido ese poder, este Jesús, hermanos míos en la salvación, No dejéis de oír mi voz, no dejéis de oír mi voz ni de escuchar mis palabras. No os pido nada, excepto vuestra propia liberación. El infierno no tiene cabida en un mundo cuya hermosura puede todavía llegar a ser tan deslumbrante y abarcadora que sólo un paso la separa del cielo. Pero, traigo a vuestros cansados ojos una visión de un mundo diferente, tan nuevo, depurado y fresco, que os olvidaréis de todo el dolor y miseria que aún habéis visto. Más, más. Acá está el pero de Jesús, me encanta, ¿no? Tenéis que compartir esta visión con todo aquel que veáis, pues de lo contrario no la compartiréis. Tenéis que compartir esta visión con todo aquel que veas, de lo contrario no la compartiréis. Dar este regalo es la manera de hacerlo vuestro. Y Dios ordenó con amorosa bondad que lo fuese, que fuese mío, que fuese nuestro. Es un regalo, es el regalo de Dios. Alegremosnos de poder caminar por el mundo y de tener tantas oportunidades de percibir nuestras situaciones, perdón, nuevas situaciones, donde el regalo de Dios se puede reconocer otra vez como nuestro. Y esta es una de esas situaciones, ¿sí? Y de esta manera, todo vestigio del infierno, así como los pecados secretos y odios ocultos, desaparecerán. Y toda la hermosura que ocultaban aparecerá ante nuestros ojos o al prado celestiales que nos elevarán más allá de los tortuosos senderos por los que viajábamos antes de que apareciese el Cristo. Y el Cristo apareció. La luz ha llegado y sos vos. La luz ha llegado y soy yo. ¿Sí? O antes de que apareciese el Cristo. El Cristo soy yo. El Cristo sos vos. Decime, yo soy el Cristo ahora apareciendo. Soy el Cristo ahora en lo cotidiano también. También saliendo a la calle, si es que puedo salir, o haciendo las compras, o acá en mi casa, o solo mirando la tele o leyendo un libro, o hablando por teléfono. Recordar que yo soy el Cristo. Tenemos que hacer esta aparición para que esta masa crística explote. Para que esta masa crística que somos explote a todo, a todo el universo. Es lo único que hay. Ya nos pasamos, pero a ver si puedo terminar este y ya nos liberamos. Dios ha decretado que yo no pueda llamaros en vano y en su certeza yo descanso en paz. Pues vosotros me oiréis y elegiréis de nuevo. Vosotros me oiréis y elegiréis de nuevo. Y con esa elección todo el mundo queda liberado. Con mi decisión todo el mundo queda liberado. No es que todos tenemos que hacer esto. No es que todos, todo el mundo tiene que hacer esto. No. Mi decisión, mediante mi decisión, todo el mundo queda liberado. Esto que nosotros llamamos masa crística, o llamábamos, y ahora la llamamos masa crística, es una forma que le estamos dando. Pero en realidad el único que lo está haciendo soy yo, ¿cierto? Le estamos dando una forma bonita de decirlo. Pero yo no sé lo que está eligiendo que la masa crística sea cada vez más grande. Y que ya está. Y que ya sucedió. Que ya fue, ya fue. Chicos, los amo con todo mi corazón. Esto sigue un poquito más. Yo, no es que les sugiero, pero les pido por ahí que se unan a mí. Si pueden hoy leerlo, elige de nuevo, otra vez, especialmente la última parte, en la que Jesús está orando, ¿no? Y que es impresionante. Y que nos conectemos también desde ahí. Los amo con todo mi corazón. Y que nos escuchamos. Yo, no lo sé. Y que nos escuchamos. Yo, no lo sé. Bueno, yo lo sé. Y, no sé. Gracias por ver el video.